Somos comunicación, somos innovación, somos entretenimiento, somos pasión, somos Radio Frecuencia Usil. Mi nombre es Rosita Hurtado y cada vez que escucho esta canción me emociono porque regreso a aquellos años en donde yo tenía alrededor de ¿cuánto? No, yo creo que en ese Power Rangers no existía, pero yo me acuerdo que veía uno que se llamaba, bueno, esa serie que se llamaba, que más adelante lo voy a decir, pero primero hay que decir el tema, se me pichó. Así que continuamos, el tema del día de hoy es el origen de los Power Rangers. Bueno chicos, cada vez que mencionan Power Rangers, a mí me abruma toda esa nostalgia porque me acuerdo de mi infancia, mi niñez, tenía 7 años, 6 años, no recuerdo muy bien. Y yo tenía un televisor que era como un dinosaurio de verdad y yo veía y estaba pegada, veíamos con mi hermano, mi hermana, mi tía, mi nana, mi mamá, todos veíamos de los Power Rangers de verdad. Era una de mis series favoritas, si no mal recuerdo creo que daban Nickelodeon, no, Nickelodeon no, Jetix. Ajá, y además era como que los capítulos eran seguidos y me acuerdo, me acuerdo que éramos tan fanáticas, pero me acuerdo de algo muy importante, de que a mí, yo le decía a mi hermana, quiero ser el Power Rangers rosado. Y mi hermana decía, no, yo sé la rosada, tú eres la amarilla. Y yo ahí, chiquita, así, todo. La hermana me ayudó, la hermana me ayudó, compré. Sí, ya, está bien, tú no sé la rosada, pero perdón, tú estaba diciendo, oye, yo sé la rosada, pero me mandó a ser la amarilla. Es que en los Power Rangers tenían dos chicas y nosotros siempre jugábamos con su primo y mi hermano, que éramos Power Rangers. Y a mí, chiquita, me gustaba mucho el rosado también, ¿no? Ahorita no es así, pero me gustaba mucho el rosado y a mi hermana también. Pero yo quería ser la rosada, porque yo quería ser la rosada y entonces, este, mi hermana que quería ser la rosada me dijo, ya está bien, yo voy a ser la amarilla. Y entonces así quedamos, era la amarilla y yo era la rosada. Y entonces peleando por el color de un Power Ranger. Y cuán importante es, no solamente saber, pues, lo que fue Power Rangers, por eso que vamos a comentarles un poquito sobre lo que es de Power Rangers. Claro, exacto, porque la serie de Power Rangers ha ido evolucionando. Nosotros conocemos un tipo de Power Rangers, el que era Fuerza Salvaje, han existido otros que mis primos mayores han visto. Y hay otros que eran de ninjas, y mis sobrinos, este, algunos de mis sobrinos han visto. No soy tan vieja, chicos, no soy tan vieja. Y bueno, continuamos. Primero continuamos con, antes que existiera Power Rangers, ¿en qué se basó el autor de esta serie? Claro, la serie Power Rangers está basada en Super Sentai, una serie de televisión nipoma. Japona. Nipona. O sea, en japonés. Ajá. De género Tokusatsu. Tokusatsu. Ajá. Es que pasa, ¿sabes? Es que pasa, ¿sabes? Es que pasa, ¿no? Que, mayormente, que nació en 1975 y que presenta a cinco poderosos jóvenes que unen sus fuerzas contra aquellos que osan perturbar su planeta. Por supuesto, por supuesto, esta misma premisa fue la que James Saban, quien se hizo primero con los derechos de la franquicia, hermana, implementó en la versión occidental la que se bautizó con el título de Power Rangers. Exacto. Y antes de seguir, vamos a darle, más o menos, ustedes habrán quedado como que género Tokusatsu. ¿Qué es eso? Bueno, este género que viene del japonés engloba series y películas de acción real que usan un gran número de efectos especiales. Y cuando hablamos de efectos especiales, estamos hablando de Power Rangers, todas esas explosiones cuando salían y peleaban, todos esos rayos, glácer. Yo me acuerdo que yo me quedaba anonadada, estaba como que sorprendida por todo lo que estaba viendo. Era mucha información para mi pequeño cerebro en aquel entonces. Es importante también recalcar que una de las claves de esta franquicia es el uso de robots gigantes conocidos como ZOR. Que ni bien pueden luchar por separado o en conjunto, creando una criatura muy difícil de parar y que más de un enemigo teme. Por supuesto, tampoco nos podemos olvidar de los titánicos trajes y de esas coreografías tan reales que se aderezan con unas pequeñas explosiones llenas de focos artificiales, tal como yo mencioné. Y también el encanto de los Power Rangers reside en que podían presumir que existían como 24 temporadas, 3 películas y una infinidad de artículos de merchandising. Bueno, es importante recalcar lo que se menciona aquí, ¿no? Los trajes de los Power Rangers. Yo quería uno. Yo definitivamente... Cuando se transformaban en los Power Rangers, los trajes eran muy particulares para cada color. Diferentes en cada temporada. Eso sí, eran diferentes en cada temporada. Habían unos que el casco lo tenían totalmente liso, que era como un globo. Habían otros que tenían formas de animales, otros que tenían rayas así o simplemente eran todo el color. Han ido evolucionando, eso es lo que estuvimos hablando. Es algo muy importante de los Power Rangers que han ido evolucionando. También los coreografías de las peleaciones. Nosotros veíamos cómo peleaban con los malos. ¡Ya lo mató! Y la nada, se para, ¿no? Y sobrevivió. Y también de los efectos especiales que alucinantes, como en la siguiente época, bueno, que nosotros éramos muy niñas. Todo eso, ¡guau! En verdad, detrás de ello hay una gran producción, hay un nuevo... No, o sea, era como el comienzo, porque todavía era el primer Power Rangers, si no me equivoco, fue Meet Mighty Morphin Power Rangers. Durante los más de dos años que permaneció en Antena, la historia seguía las idas y venidas de cinco estudiantes normales y corrientes que son elegidos para protegernos de los peligrosos Rita y Lorcet. Traiciones, despedidas, cambios de color de traje y unos capítulos que seguían el mismo orden de acción. Eran los principales ingredientes de la serie. Exacto. Una serie que fue llevada a la gran pantalla en 1995. Tu año de nacimiento. Tu año de nacimiento. Y que lamentablemente no contaba con el reparto principal de la versión película. A pesar de todo ello, consiguió recaudar más de 70 millones de dólares en todo el mundo y convertirse en una cinta de... Imagínense todo eso. Imagínense todo eso. Ese fue el primer Power Ranger en la vida. Yo no nacía, mi hermana recién nacía. Ese no hemos visto, pero yo sí. Yo creo que ya después de algunos videos que se vieron en YouTube, en otras plataformas, he podido apreciar, pero siendo las sinceras, ese Power Rangers no lo he visto del todo. No lo he visto del todo, pero conozco a los demás. El del ninja, el de la propia salvaje. Los demás sí los conozco. Así que seguimos en la segunda parte de Power Rangers, el origin. El origen. De a lo crazy solo por frecuencia o sil. Nos vemos en la segunda parte de Power Rangers. Mi nombre es Dino Hortado. Mi nombre es Rosita Hortado. Go, go, Power Rangers. En el mundo de hoy, retos y compromisos te pondrán a prueba a través del conocimiento y la innovación. En UCIL, estamos preparados para brindar educación de calidad y afrontar un gran desafío. Vive la experiencia UCIL en la carrera de comunicaciones. Sé un profesional con visión integral y global. Aquí descubrirás el fascinante mundo de la televisión y la radio desde los primeros ciclos, con toda la seguridad que necesitas. Forma parte de UCIL TV, el primer canal online universitario del país, que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte. Además, en Frecuencia UCIL, la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia, podrás producir y conducir innovadores programas de radio. En un mundo digital y globalizado, vive las comunicaciones con visión integral. Conviértete en un verdadero Comunicador 360. Bueno chicos, continuamos con Power Rangers Elder Rigi. Realmente me emociona mucho hablar de eso, porque yo lo he visto hace tiempo y aún lo estuve viendo y me da mucha nostalgia. De verdad. Exacto, porque son recuerdos de los gran amos niños y también es algo significativo para nosotros. Obvio. Bueno chicos, seguimos. Power Rangers, la segunda temporada, fue la de Mighty Morphin Aliens Rangers. La que comienza en el instante en que los primeros Power Rangers son convertidos en niños y han perdido sus poderes. Y al ver esa situación, Sordon busca a nuevos guerreros en otros planetas. Quienes no recuerdan a Sordon, era tipo la cabecita que salía de un cubo súper grande y que le decía, Rangers, tenemos animadido la malvada Rita a este planeta o así. Y bueno, Sordon busca a nuevos Power Rangers y entonces da origen a los Rangers alienígenas de Akita. Estos muchachos deben tener cuidado, pues al venir de un lugar acuático tienen que permanecer siempre hidratados y serán capaces de proteger la Tierra y de devolverle los poderes a los Power Rangers originales. Esto da apertura al Power Rangers CEO, tercera temporada y Power Rangers Turbo de Estados Unidos por una segunda película de la franquicia, la cual continúa con la historia. Y después de ahí vienen otros Power Rangers, Power Rangers in Space, Power Rangers Lost Galaxies, bla bla bla, Power Rangers, el de Samurai, Power Rangers, Samurai, el hecho de que... Hay una infinidad de Power Rangers de verdad. Hay una variedad de Power Rangers. A mí me gustan más los Jungle Ray, ese es el que yo he visto y algunos más he visto, pero ese es el que me encanta más. Claro que sí, y a lo largo de estos años, tanto la animación como los acuentos de los protagonistas, de estos cinco protagonistas, han ido cambiando, y ustedes se van a dar una cuenta, y adaptándose, claro está, a las nuevas tramas, para poder captar el interés, ¿no? Del público, y como ocurrió en la primera parte también, ¿no? Ninjas, samuráis, policías, guerreros medievales, todos cuentan con armas adaptadas, y swords a la altura de las circunstancias también. Los swords son como el padre de los Power Rangers, pero no, definitivamente chicos, exacto. Yo creo que todo el mundo sabe que es importante variar el contenido, dependiendo de la época en la que nos encontramos, para captar el interés del público, que ahora es diferente. Antes nosotros no teníamos esa accesibilidad de internet, o las tablets, o los celulares súper avanzados. Simplemente teníamos el televisor, la cable. Pero, conforme ha ido avanzando, y salieron hasta las plataformas de streaming, Netflix, entre otras, entonces, ellos han tenido que modificar su contenido. Si bien ahora, no he visto contenido actual de Power Rangers, hasta donde llegué a ver, eran de Power Rangers Ninjas, que eran adolescentes, más o menos de... Creo que la última vez que vi fue 2016, 2016, 2016, no bien, corrijanme, ellos han cambiado, si no nos dan a Power Rangers, que son jóvenes como nosotros, jóvenes, son adolescentes, que tienen una vida, y entonces, así de una u otra manera conectas con ellos. Porque si no se han seguido presentando a los personajes anteriores, que eran como que más grandes, en ese tiempo, no notaban que eran universitarios, entonces, no conectaría. Y además, también en algunas plataformas digitales, también están apareciendo esas nuevas versiones de Power Rangers, por ejemplo, en el... Yo, ahorita que me atento a acordar, yo he visto, ¿no?, una... La película que duró como dos horas y media, de Power Rangers, y era una versión de Power Rangers, que eran jóvenes, el drama era totalmente distinto, Pero, hasta los colores también, por ejemplo, ya no estaba el rosado, estaba el morado, ¿no? Power Rangers con Becky G. Y era la amarilla. Exacto, exacto, amarilla, morado, rojo... Era un poco más dramática, tenía un poco... Claro, se adapta a la actualidad, a las necesidades, o sea, a... Me gustó. Me gustó tanto la versión tío, como la versión de ahora, como la muestra, ¿no? Creo que cada versión de Power Rangers tiene ese poco. Exacto, yo considero que eso. Bueno, también Power Rangers ha sido, yo creo que... Tan impacto que en su tiempo, hasta llegó a tener videojuegos en intento. Llegó a tener en intentos Game Boy, Super Nintendo, Nintendo DS, y PlayStation también, Power Rangers, Steel, Full Style, Battle... Yo considero que la fiebre del Power Rangers, en su tiempo, en 1995, fue como que impactante. Ni bien salió, todos los niños querían ser Power Rangers, que estaban siendo superhéroes. Hacer esos combates que eran difíciles, actuar de esa manera. Yo me acuerdo, yo hasta ahorita le tengo una fascinación a Power Rangers, porque creo que también ha marcado, te podría decir, un punto importante para los efectos especiales. O sea, si bien tú lo ves y dices, ay, son muy exagerados. Es que recién estaba comenzando, o sea, en eso de las series, con esas explosiones, que salían saltando, con esos rayos láser, con esos robots gigantes que se unían por parte de un Ranger como Pro Ranger. Y, o sea, yo creo que ese era el inicio para lo que hemos visto de los Transformers. O sea, películas más avanzadas. Claro que sí. Y además, no solamente hermana el tema de los cómics, también han pasado también en el tema de los cómics. Claro, los cómics. Han hecho de todo, han hecho todo por todas las platas. Creo que han hecho un buen trabajo de producción, tanto de series, de películas. O sea, la fiebre Power Rangers. Y que hasta ahora también es vigente para algunos de vosotros, es vigente ese recuerdo. Y porque también hay nuevas versiones que no pierde ese encanto. Por más que sean diferentes versiones con diferentes protagonistas, no pierde ese encanto de Power Rangers. Así que, chicos, les recomendamos ver, volver a su infancia, volver a ver este tipo de películas. Quizás compararlas con las actuales, con las más actualizadas. Y decir, ah, esto ha variado, ¿ah? Tienes razón, esto ha variado para bien o para mal. Pero, yo les recomiendo hacer un tiempo y poder ver series que nos... Es como que, ay, me acordé esto, qué chido. A mí me gusta hacer eso. A mi hermana también. Así que, sería bonito usar. Porque recordar es volver a vivir. Sí. Entonces, esto fue todo por Aloe Crazy, solo por Frecuencia Hostile. El programa de Original Power Rangers. Los profesionales internacionales. Nos vemos en el próximo programa de Aloe Crazy, solo por Frecuencia Hostile. Mi nombre es Enortado. Encantado. Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia Ucil. Frecuencia Ucil.